el proveedor del servicio alimentario escolar bonaerense, con él habíamos iniciado lo que ha sido la extensa cobertura que nosotros le dimos a este vergonzoso y bochornoso tema. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, cuéntenos un poquito porque estamos en una vuelta de tuerca, restableciendo los derechos conculcados de los proveedores locales, cuéntenos un poco, bueno, cómo fue ese camino y básicamente también saber porque había un amparo abierto con citación de partes y también estuvo en curso, aunque no sé si fue efectivamente presentada, una denuncia penal al respecto de lo que venía ocurriendo. Bien, el tema fue el siguiente, la provincia, el Consejo Polar, decidió dar de baja a una de las empresas prestatarias del servicio, que era la empresa Ancor y tenía dos zonas cubiertas por otra empresa que había llegado de San Fernando, creo, que tampoco estaba llegando con los tiempos. Esto llevó a que de manera urgente tuvieran que buscar la solución de poder llegar a las escuelas con celeridad e intentar no frenar la ola de problemas que habían tenido. Esto hizo que nos convocaran para, aclarándonos que van a salir a licitación esas seis zonas y quedan, y convocándonos de urgencia por una, no sé si se llama, yo por ahí los términos no se equivoco porque no los conozco, pero creo que es tipo como una contratación directa hasta que esté la licitación que va a hacer en los próximos días. Esto es más o menos la idea. Y lo que usted me decía del amparo y esto, yo, o sea, la parte legal, obviamente usted sabe que está en manos de la abogada Paula Hernández, pero no sé cómo eso queda, porque nosotros lo que buscábamos con el amparo era justamente poder competir en igualdad de condiciones con cualquier empresa. Queríamos una licitación donde los proveedores de Mar del Plata, que creíamos que estábamos en condiciones de competir, pudiéramos participar. Eso era, y volver a trabajar, obviamente. Está bien, pero a ver, nosotros ayer, vos le consultaste a Paula al ver, Rodrigo, no, consultale a ver qué pasa con el amparo, porque me llama la atención eso. Bueno, podría decirse que cae en abstracto, pero no porque, por lo que usted nos cuenta, el proceso está abierto todavía y, en verdad, esperemos que en proligen la cuestión al respecto de cómo hacen una convocatoria, porque lo anterior ha sido un mamarracho impresentable, ¿no? Sí, nosotros en su momento, y como usted sabe, cuando vimos que las cosas nos superaban, tuvimos que recorrer a la justicia porque no veíamos con claridad que lo que nosotros considerábamos que no estaba bien hecho. Esto es así. Nosotros dijimos en la primera conversación que tuvimos con autoridades del Ministerio que tampoco queríamos entrar por la ventana, como que, bueno, arreglemos y está todo bien, sino que fuera algo serio, porque nosotros somos vecinos marplatenses, más allá de ser proveedores del Estado, y queríamos que las cosas fueran totalmente transparentes. Bueno, entonces, a ver, para entender. Aquellos que quedaron afectados por esta cuestión anterior, hoy, a través de seis zonas que en definitiva quedaron libres, porque Anchor y otra empresa que habían traído, realmente está claro que no estaban en condiciones, volcaron. Hay otra empresa que quedó en pie, digamos, que está prestando el servicio y no tendría mayores problemas. Es la empresa Blue Catering, que tiene dos zonas, y por lo que tengo entendido ha ido mejorando su servicio, por lo cual no estuvo afectada, no fue suspendida. Sigue esta empresa con las dos zonas. Bien, bien. Bueno, ¿y le dieron alguna precisión de cuando será la próxima convocatoria? Imagino que eso, se tomarán todos los resguardos necesarios para que las cosas sean con la transparencia debida, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros, obviamente, estamos ya preparándonos con todo lo que sea la papelería para presentar, y bueno, estamos a la espera que nos avisen. Va a ser en un corto lapso, porque nosotros ayer salimos ya a repartir, y bueno, obviamente esperamos que las cosas tengan un marco, el marco legal que corresponde, ¿no? Obvio. Sí, 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 claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a estar muy atentos al tema, porque la verdad que es gravoso que estén pasando estas cosas. Hay gente que la ha pasado muy mal, hay gente que tuvo que pedir plata prestada para poder hacer la presentación de impugnación de la licitación anterior. Nada de esto es gratis, nada de esto es gracioso, ¿no? No, con seguridad. Hemos pasado una situación muy, muy difícil unos días para nosotros y nuestros empleados, que no sabíamos cómo seguíamos, muy penosa, pero bueno, estamos trabajando, podríamos decir que estamos contentos, y nuestras escuelas también, la comunidad, creo que ayer nos recibió con beneplácito, porque se cumplió de mejor manera el servicio a pesar de ser el primer día y con algunos, con los desajustes lógicos de poner de vuelta el engranaje en funcionamiento, pero creo que la tarea ayer fue cumplida y hoy estamos con mejores tiempos, digamos, viendo la tarea. Bueno, le cierro con esto en relación a lo que está ocurriendo y en referencia, bueno, cómo va a seguir todo este tema, ¿no? En el sentido de lo que está, de lo que está ofrecido y de lo que se está brindando, ustedes creen que tienen mucho para mejorar, ustedes creen que en realidad llegaron al punto máximo en el que pueden estar, creen que tienen que presentarse o plantearse estar de otra manera, y una cuestión central, cuando la gobernadora estuvo el otro día acá en Mar del Plata, en respuesta a la pregunta de los periodistas que estaban presentes, ella dijo, bueno, tuvimos que intervenir porque hay denuncias penales, hasta donde yo entiendo no hay ninguna denuncia penal, la única denuncia penal que estaba en curso era probablemente contra la propia dirección de escuelas de la provincia. Sí, nosotros eso lo pedimos, es más, desde el primer día de la intervención, que quedara aclarado que servicios alimentarios, si había alguna duda que se investigara, esto se ha hecho así, imagínese usted, Jacobo, que en mi caso particularmente no estaría trabajando si no hubiera, si hubieran encontrado un mínimo donde poder involucrar a los proveedores de Mar del Plata, nosotros estamos trabajando, entendemos todas las auditorías que se puedan hacer y acompañamos, pero creemos que nos han convocado porque realmente no, las cosas se han estado bien. Bien, que tenga una buena jornada, Lucy, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Hasta luego, bueno, seguimos en nosotros.